¡Fantastic Show presenta! Taylor Swift ajusta cuentas en su discurso como Mujer de la Década Hace un par de semanas, Taylor Swift arrasaba en los Cimas 2019 Donde además de batir el récord de los premios de Michael Jackson Era considerada la artista de la década Hace tan solo unas horas, en la Gala Mujeres de la Industria Que se celebra en la publicación Billboard Volvió a recibir un honor similar Fue ganardonada con el premio Mujer de la Década Precisamente a pocas horas de que ella comience otra década en su vida Porque justamente acaba de cumplir 30 años de edad Swift lo agredeció con un larguísimo discurso en el citado evento Al que trató de imprimir algo de humor De manera, digamos, forzadita Pero lo más interesante fue que Entre sus supuestas bromas Se cubrió venganza por la reacción violenta Traducción literal de fue palabras Swift Blacklash Que la persiguió algún tiempo Que su erupción en la industria le puso Después de recordar la idea que le sató hace tan solo algunos años en el 2010 Cuando ganó el Grammy a Mejor Álbum del Año por Fearless Siendo la artista más joven en lograrlo nunca Taylor explicó que básicamente ha construido su carrera reaccionando a todo aquello De lo que le acusaban las críticas Haciendo exactamente todo lo contrario a lo que decían las críticas Tras referencia a los guías artísticos dados a Speak Now 1989 y Reputations Aseguró que este tipo de críticas gratuitas Están siempre dedicadas a las mujeres Y a menudo buscan enfrentar unas a otras Críticas despiadadas Dijo que por ejemplo Se acudieron en los inicios a Lana del Rey En una clara referencia al demasiado trato de Pitchfork Hacia Lana del Rey en sus primeros discos Ahora Normal fucking Rockwell Es su disco del año Hay que señalar La que es para Taylor La artista más influyente de la pop en estos momentos La inspiró mucho al no dejarse hundir por este desprecio Y continuó haciendo arte Hasta ser nominada al Grammy A Mejor Álbum del Año Y como a Lana del Rey También citó a otras mujeres que han vivido situaciones similares Y que lo han superado En particular las siguientes Liso Rosalía Tyler Braggs Helly Kyoko King Princess Camila Cabello Helsey Megan Stallone Princess Anokia Nina Nesbitt Singred Normade Her Dualipa Ella Maid Vicky G Billie Eilish Que por cierto Fue señalada como mujer del año en la misma gala Destacando que las mujeres han dominado esta década En cuanto al crecimiento comercial y artístico en la industria de la música se refiere Pero también llamando a la sororidad A otras trabajadoras de la música que no son tan visibles Y que lo tienen aún más difícil Y para terminar Lanza un dado muy directo A las compañías de capital privado Que invierten en la música Como si tratara de un bien inmueble En clara referencia a los másteres de sus primeros discos Por parte de Scott Brown y Scott Borchella ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué te parece el discurso que dio Taylor Swift? Déjame saberlo en la sección de comentarios Y si te gusta el chisme de famosos latinos Visita mi canal que se llama Chismes y rumores Te juro que no te arrepentirás Bueno, esto es todo por esta vez Nos vemos hasta la próxima Adiós Chismes y rumores 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 Chismes y rumores